Y ya estamos aquí en una cita más, en este espacio donde es nuestro lugar para coincidir, para ser cómplices y para poder platicar y resolver todas estas dudas, estas preguntas que tienes en torno a tu vida. Y bueno, el día de hoy con un tema que es súper importante, que te des la oportunidad de empezar por conocerlo, de escuchar un poco de información y de poder ir un poquito deshebrando esta maraña que en torno a este tema se ha creado aquí en Sexo con Roberta. Tu espacio para hablar de sexual natural. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Me complace poder volver a compartir una semana contigo después de estas celebraciones del Día de Gracias, donde bueno, espero hayas tomado algún espacio para poder agradecer a las personas que te rodean y a tu creador, a cualquiera que le hayas y le estés entregando tu fe, por la bendición de poder compartir un año más y por supuesto de en este momento coincidir para poder platicar acerca de todo aquello que es placentero y que justo esa es la intención del programa de hoy, que sea únicamente placentero. Dejemos a un lado las dudas, sobre todo los juicios, las culpas y nos permitamos adentrarnos a otro tipo de erotismo, a otro tipo de encuentros donde el placer coincide. Y no solo con lo que conocemos hasta hoy como placentero, sino ¿por qué no? También un poco con el dolor, un poco también con otras restricciones que pueden ser mucho muy placenteras si te das la oportunidad de conocer y de entenderlas un poco. Hoy esta es la invitación. Escúchanos, reflexiona y bueno, en la manera en la que te sea posible, participa de esto, que finalmente, fíjate, yo creo que es muy probable que ya hayas participado de ello sin tener el conocimiento como tal de que lo estás haciendo. Y hoy vamos a platicar justo de BDSM, que es muy probable que ya lo hayas escuchado como BDSM y que justo cada una de estas siglas hace referencia a diferentes expresiones en la sexualidad que son diferentes a lo que cotidianamente se nos ha marcado como la norma, pero que también invita a un juego, que efectivamente esta es la palabra, a un juego consensuado entre dos o más personas, según sea el caso, donde se abre la puerta y la expresión a múltiples formas del erotismo. Y por supuesto que empezaremos a hablar un poco acerca de qué significa cada una de estas letras. B viene de bondage, D de dominación, S de sado y M de masoquismo. También D corresponde a disciplina, no solo a dominación, y S también a sumisión y sadismo. Y bueno, esto es las siglas que, fíjate que no hace mucho que surgieron estas siglas para poder denominarlo. Se sabe que fue ya con la existencia de Internet que se junta. Sin embargo, estas son prácticas que sabemos que existen desde hace muchísimo tiempo. Y quizá la primera persona en hablar o escribir de estas fue el Marqués de Sades, desde donde viene justo el nombre de sadismo. Si nosotros hablamos un poquito acerca de números, cerca del 57% de los hombres y el 43% de las mujeres en una gran encuesta estadounidense, hablan acerca de que lo han practicado. Y entonces te preguntarás si son tantas las personas que lo han practicado. ¿Esto realmente qué es? Hoy platicaremos acerca de eso. Y la verdad es que me complace finalmente poder platicar de este tema, porque quiero decirles que no es fácil poder encontrar a una persona que pueda explicarlo, que pueda conocerlo, y que nos ayude a justo poder ver la otra cara, que es la cara que está lejana a lo que la mayoría de las personas conocen y piensan como perversión. Para mí es un placer poder haber logrado que en el estudio nos acompañe Mayra Pérez Zambriz, quien es médica sexóloga clínica por el Instituto Mexicano de Sexología y directora y fundadora de Sí Salud, Salud Integral. Y ella nos acompaña porque, bueno, quiero decirte que es una de las personas en México que más ha estudiado este tema y que para mí es realmente un deleite finalmente poder hablar con alguien que pueda contestar todas estas preguntas que cotidianamente tenemos en este tema. Mayra, muchísimas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta. ¿Qué tal, Roberta? Muchísimas gracias a ti por la invitación y es un placer estar aquí nuevamente. Mayra, platiquemos un poquito acerca de... Quiero empezar como por lo más básico, ¿no? La mayoría de las personas cuando piensan en este tipo de cosas, piensan en así como vestidos de piel, ¿no? Ya sabes, látigos, ceras, esposas, cuestiones así como muy perversas, ¿no? Así como ya de enfermos, así como eso ya es muy enfermo. ¿Estás tú realmente enfermo? No. No, 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 para nada. Tú lo decías muy bien hace rato, ¿no? Se trata de una manera de expresar la sexualidad y más allá de la parte del fetiche, de esto que mencionas, de los juguetes, de cómo nos vestimos, tiene mucho que ver con un juego de roles, un juego de roles en donde hay alguien que domina y hay alguien que se somete a ese dominio de manera consensuada. Eso que habías dicho es muy importante. Y esos roles pueden o no tener esta vestimenta, pueden o no tener estos juguetes. Muchos de ellos dicen que tiene más bien que ver con actitud, con cómo me pongo, ¿no? O sea, con la actitud de ya llegué, ya estoy aquí, íncate, ¿no? Y que la otra persona tenga una actitud de entrega. Puede ser con esta vestimenta o sin ella, puede ser con estos juguetes o sin ellos. Fíjate que dentro del manejo de las estadísticas que estuvimos viendo para preparar este programa, me llamó mucho la atención que es un muy alto porcentaje de las personas, y ahorita lo estoy tratando de encontrar, que lo viven a través de en línea incluso. O sea, no es coincidencia en la misma ciudad, sino a través de en línea o de teléfonos. ¿Cómo es que esta actitud de sometimiento hacia la otra persona llega a surtir este efecto y a consolidar esta que es una relación como tal, con reglas y con un objetivo en común? Así es. El BDSM es un estilo de vida. Mucha gente habla de eso. O sea, que puede quedarse en la alcoba literal o que puede salir de él, que puede vivirse en varios contextos, o solamente en uno o solamente en dos. Justamente creo que un común denominador de los practicantes de BDSM es la negociación. Y en esas negociaciones lo puedo practicar más allá de las relaciones erótico-sexuales, sino en una relación tú y yo, en otros contextos, en otros lugares, o directamente con juguetes, yo te decía, o con otras formas de expresión. Entonces hay quien lo vive. De hecho, hay grupos que se denominan 24-7. 24-7, literal. Estoy en el juego, porque el BDSM es un juego erótico, intercambio erótico de poder. Estoy en el juego contigo. Pero obviamente lo consensuamos y generalmente se hacen contratos, sobre todo en estas relaciones 24-7, en donde pactamos un tiempo para volver a renegociar. Y fíjate, cosa que quiero recalcar. Lo primero que es frecuente que las personas piensen es que eso es de ignorantes o de enfermos. Dentro de esa estadística que yo les mencionaba, que sé que tú tienes estadística respecto a personas en México, pero 83% de las personas se autoclasificaron como ingresos medios o altos ingresos y mucho tiene que ver por justo a lo mejor la parafernalia que se utiliza. Sin embargo, hablaban de que muchas de estas personas tenían, un 20% tenía estudios de posgrado. O sea, finalmente estamos hablando de quizá la otra posibilidad, de personas que justo por todos estos entornos se atreven a expandir un poco más sus horizontes y justo enriquecer su vivencia erótica y de pareja con otros elementos más allá de lo común y corriente. Sí, de hecho, ahorita que mencionas esas estadísticas, muchos grupos que salen de la norma o que se atreven a vivir al placer desde otro lugar y no solamente para la reproducción, comparten estadísticas similares, de tener nivel de posgrado, un nivel de religiosidad bajo, es decir, asistir poco a servicios religiosos independientemente de la religión. Son personas que se abren a otros lugares, a otras prácticas, a practicar el erotismo desde otro lugar. También mucho tiene que ver la edad, aunque ahora más jóvenes se atreven a hacer otras cosas, que podríamos hablar de mil y un, pero sí comparte el BDSM, comparte estas características con otros grupos que salen de la norma social, de lo esperado, digamoslo así. Fíjate que justo entre la edad que nosotros tenemos aquí, el 47% están entre los 26 y los 40 años, que bueno, están aún muy jóvenes. Sin embargo, justo quisiera puntualizar algo que decías tú. Esta cuestión de no asistir a servicios religiosos, eso no implica que no sean personas de fe, o sea, eso no implica que sean personas satánicas o que tengan algún rollo espiritista extraño, digo, solo por aclarar que pudiera prestarse a esta interpretación, quizá por lo oscuro que se ha querido ver este tema. Y qué bueno que lo mencionas así, porque para mucha gente el BDSM es un arte y está muy ligado a la espiritualidad, fíjate. O sea, hay mucha gente que lo vive desde ahí también. Esta entrega no es como la entrega de hazme lo que quieras o violentame, ¿no? O sea, el BDSM no tiene que ver con violencia, a pesar de que está muy cercano a él, ¿no? Y por qué está cercano, o sea, no es que el BDSM no tenga riesgo, por las prácticas que llevan a cabo, por supuesto que lo hay, pero ellos asumen un riesgo y previenen muchas prácticas, ¿no? Para poder disminuir el número de accidentes que tienen. Pero ellos viven la entrega no como una forma violenta, la viven como te entrego y comparto quien soy para tu placer, porque sé que eso te complace a ti, ¿no? Y a mí me complace poder entregarme de esta manera, ¿no? Entonces sí tiene que ver como con otras muchas cosas que solamente lo que se ve. Y es que, ¿sabes qué, Roberta? Ahorita que mencionabas esto de perversión, una enfermedad, si es malo o no, ha venido reforzándose mucho con los medios de comunicación y con las series de televisión y las películas. Generalmente el BDSM está ligado a asesinatos. Si tú lo puedes ver en las películas, estoy mencionando otra vez. Yo recuerdo la de 8 milímetros, ¿no? Que justo era uno que traía una máscara de leder y todo esto. Exacto, exacto. Y hay muchas series que actualmente están así y eso desgraciadamente ha venido a estigmatizar mucho a este grupo. Entonces los practicantes de BDSM retoman justo el término de sadomasoquismo para hablar de un estilo de vida BDSM, que es el acrónimo que tú mencionabas, que tiene poco que tiene ese nombre como tal. Lo retoman y lo defienden porque no es así. Y yo les digo, sí, efectivamente es una línea muy delgada la que divide la violencia de prácticas de riesgo. ¿Y cuál es el consenso? Y fíjate que sí quiero recalcar esto de violencia y bueno, a veces las personas les gustan los números, ¿no? En la estadística misma que les comento, el 91% de las personas indicó que no había vivido violencia en su casa de infancia, ¿no? Porque de repente dicen, no, es que tienen que ser personas que seguro ya están acostumbradas a los golpes y que no saben vivir el placer desde otra forma de los golpes. Y justo un alto porcentaje dijeron también que ellos no maltrataban a las personas en su casa. Entonces, regresamos después de este corte comercial para explicarte entonces por qué el placer puede estar tan estrechamente vinculado con el dolor. Regresamos después de esa pausa comercial a más Sexo con Roberta. Ya volvamos. Y bueno, hablando un poquito más acerca de este estilo de vida, algo que sí me parece importante retomar y hoy estamos hablando acerca de el bondage, la disciplina, la dominación, el sadomasoquismo. Y quisiera retomar esta parte que tú comentabas acerca de cómo es que hay que tener todo un estudio. En algún momento ustedes nunca se dieron cuenta, pero tuvimos también aquí en el estudio a una de las más importantes mistress que hay en México, que esto es las mujeres que, bueno, de alguna manera manejan este arte, lo enseñan y lo aplican sobre hombres y mujeres. Y ella me decía como tal, y esto es algo que se me quedó bien grabado, me decía, Roberta, realmente nosotros somos los nerdos del erotismo. Porque realmente nosotros somos los que sabemos las cosas. O sea, tenemos que estudiar desde dónde están los puntos del cuerpo, cómo poder estimularlos, cuántos son los golpes, qué lugares sí, cuál es la fuerza, cuáles las cosas. Dice, realmente es toda una situación compleja. Y por supuesto que me parece importante tener claro que no nada más es amarrar y azotar a lo tonto, ¿no? Sí, esto que estás diciendo es muy importante porque seguramente existe quien lo haga sin el conocimiento previo. Muchos de ellos mencionan que descubrieron el BDSM por accidente, entre comíllenlo, a lo mejor jugando en la infancia con alguien o en la adolescencia, a de teatro, a lo mejor te vendo los ojos. Y lo fueron descubriendo así y poco a poco se dieron cuenta por internet precisamente que tenía un nombre y que se llamaba BDSM. Sin embargo, esto que mencionas es bien importante. Si algo yo admiro de las personas que practican BDSM es esta como disciplina literal que tienen para poder conocer el cuerpo. Efectivamente, Roberta, tienen una lectura del lenguaje del cuerpo impresionante. Ellos saben de color, saben de resistencia, saben cuando está habiendo más dolor del habitual, saben checar los gestos de la otra persona para saber hasta dónde. Los gestos y las posturas. Las personas que se dedican al bondage, que generalmente se denominan bondagers, sí tienen como... Híjole, deberás hacer un corset, por ejemplo, con cuerda, toma horas, muchas horas. O sea, ustedes seguramente si lo han mirado en pornografía o lo han mirado en fotografías, pues ustedes ya ven el trabajo final. Pero ese trabajo lleva mucho tiempo y les interesa muchísimo la estética. O sea, a las personas que practican el BDSM es muy importante la actitud, les decía, pero también cómo se mira, cómo se presenta, cómo llega, cómo queda mi obra final. Déjenme decirlo así. Fíjate, me gusta mucho esto que tú hablas acerca de la estética. Sin embargo, justo algo que a mí me llama la atención de todas estas personas que tienen este estilo de vida es justo en la estética también hacen y amplían su concepto. O sea, para ellos no es importante el 90, 60, 90. Y, ¿sabes? O sea, van más allá de esto. Hay una estética porque hay una armonía que es quizá lo que buscan, ¿no? O sea, los nudos son una cosa impresionante. Yo recuerdo haberlo visto y haberlo vivido. Y toda esta parte de lo que incluyo, o sea, no solamente es armónico a cómo se ve, sino cuando lo viviera, como esta parte de explicarme por qué cada uno de los nudos estaban en los puntos específicos que estaba todo el cuerpo atado y a la hora de jalar un pedacito de cuerda era como una sensación generalizada en todo el cuerpo. Entonces, esto va más allá y la belleza se transforma a otras dimensiones. Que a mí esto me parece espectacular. O sea, ellos son capaces de crear tanto la belleza como el placer ante cualquier situación. Y a lo que, bueno, me fascina es la creatividad, ¿no? O sea, no necesitan tener como los vainillas, que ellos nos llaman vainillas a las personas común y corrientes, ¿no? Ellos no necesitan tener la lencería que nosotros tenemos. O sea, ellos son capaces de generarse el placer con cualquier cosa que esté enfrente. Sí, literal. De hecho, fíjate, ahorita tú mencionabas en las estadísticas que la mayoría de las personas que practican BDSM tienen un alto o medio nivel económico. Todos los juguetes, el cuero, las chamarras, todos estos disfraces que hay verdaderamente son muy caros. Y yo he conocido grupos que han hecho maravillas para imitar todo esto sin que les salga tan caro. O sea, literal, son súper creativos y sí les interesa mucho cómo se mira. O sea, esta parte sí es como una característica del grupo. Es cómo se presenta, cómo está. Al final, si se dan cuenta, cuando hay dos roles, dominación y sumisión, sí hay un cierto grado de exhibicionismo también. Son un tanto exhibicionistas. O sea, me gusta que me mires, me gusta que mires lo que hago, me gusta que mires lo que he creado. De hecho, hay muchas imágenes eróticas del BDSM que son verdaderamente cuadros eróticos. O sea, unas obras de arte literal. Y bueno, van a estar ustedes viendo algunas a lo largo del programa. Y esta parte que me parece muy importante también es hablar un poquito acerca de los roles. Ya hablabas tú acerca de que hay una persona que es dominante y hay una persona que es sumisa. Y a mí lo que me... Según de esta pequeña inmersión que tuve en este mundo, hay unas personas que se llaman, que las denominan switch, que son aquellas personas que tienen la habilidad para poder estar en ambos roles, pero que son quizá de las menos comunes. Y algo que me llamaba la atención, que seguramente tú también me puedes complementar un poco, es hay quienes dicen que, bueno, ser sumiso es la cosa más sencilla del mundo porque es como solamente dejarse, ¿no? Y había quienes decían, bueno, es que la parte dominante es la parte que lleva todo el control de la situación. Tiene que pensar más adelante y realmente es un peso, ¿no? Porque las personas piensan que es así como, ah, bueno, yo voy a hacer que tú hagas lo que yo quiero. Sí, claro, pero no nada más es que tú hagas lo que yo quiero. Es buscar el placer de la otra persona también. Híjole, podríamos hablar horas y horas de esto porque resulta que me tocó vivir varios debates de quién era justo el que hacía más por la relación. O sea, quién hacía más, quién llevaba el trabajo más pesado o la mayor responsabilidad, etcétera. Y, híjole, Roberto, eran unos debates buenísimos e interminables. Y les voy a decir por qué. No hay sumisos sin dominante y no hay dominantes sin sumisos. Entonces, la verdad es que es un tanto paradójico. Lo cierto es que en algún momento alguien decía, porque ellos manejan mucho palabras de seguridad, precisamente como tienen prácticas de riesgo, manejan palabras de seguridad para evitar tener un accidente. Entonces, mucha gente cree que el sumiso tiene el poder de decir la palabra de seguridad cuando diga, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ¿no? Que generalmente es una frase que no tenga que ver con nada. A lo mejor campanita, Disneylandia, azul, que no tenga que ver con nada para captar que efectivamente es una palabra segura. O sea, el único que tiene el poder de detener el juego es el sumiso. Pero no es cierto. Yo les mencionaba hace rato que si el dominante observa que el sumiso, aunque quiera seguir recibiendo, por ejemplo, golpes, ya no está siendo capaz porque su cuerpo está diciendo hasta ahí, entonces el dominante tiene también el poder de decir la palabra segura y decir hasta aquí quedamos. Y a lo mejor el sumiso seguir diciendo, ¿sabes qué? Síguele. El dominante puede decir, no seguimos. Aquí se paró el juego y se detiene. Los dos tienen como esta parte del poder. Sin embargo, sí tiene una responsabilidad del dominante. En este ejemplo que estoy poniendo de saber justo eso. ¿Cuál es el momento en dónde debo detenerme? ¿Hasta dónde? Porque generalmente llega a ser muy placentero para ambos. Y entonces, tener la capacidad y la conciencia de reconocer que aunque me la estoy pasando muy bien, tengo que detenerme, es impresionante. Sí, ¿no? Y decir así como un poquito más, ¿no? Como un poquito más. ¿Sabes? A mí de las cosas que me parece que es como todo un reto es justo la creatividad. O sea, ¿cómo logras? O sea, ¿en qué momento? Es como, ¿y qué más? ¿Sabes? O sea, ¿qué más hacerlo? O sea, realmente justo, quiero decirles, o sea, nosotros estamos diciendo, bueno, poquito menos que siquiera empezar a tocar el agua con todo esto, ¿no? O sea, olvídate que cuando te vas sumergiendo, vas encontrando todas estas, bueno, yo no sé si serán subramas o todas estas disciplinas que se van sumando de diferentes gustos y atracciones que pueden ser desde el fetichismo, desde cierto tipo de vestimenta, desde cierto tipo de sumisión porque no son iguales, otros juegos de roles que finalmente existen, pero ¿qué es esto? Un juego. Así es, es un juego erótico en donde hay alguien que domina y alguien que se somete, decíamos, o alguien que maneje ese rol de dominante y ese rol de sumiso. Las personas switch, como bien decías hace rato, pueden jugar cualquiera de los dos roles, pero a mí me decían los switch que yo conocí que sí preferían algo, ¿no? O sea, sí soy switch, sí puedo hacer a las dos cosas, pero lo mío, lo mío es tal, o lo mío, lo mío es tal. Muchos dominantes, por ejemplo, ahorita que me acordé de esto, decían, ¿sabes qué? Un buen dominante tuvo que haber pasado por saber qué es lo que se siente estar o ser sumiso, porque solamente así sé hasta dónde, qué puedo hacer, qué puede gustar, o sea, sí puedo saber lo que te estoy pidiendo. Hay quien dice esto, hay quien no comparte la visión, por supuesto, ¿no? O sea, hay de todo un poco. Sin embargo, creo que esto también tiene que ver con las formas de personalidad y aquí quiero empezar a un tema general. Aquí, esta es una parte importante que consideres, ¿no? Todas aquellas mujeres que de repente, bueno, nos gusta un poquito el control, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones, sí es bien importante y necesario tener claro que son juegos que cuando no son hablados y consensuados, no está padre vivirlos, ¿no? O sea, no crees que porque puedes llegar a tener el control sobre otra persona eso es algo saludable. Estamos hablando de un estilo de vida que como tal es una situación reconocida y aceptada. Yo quiero jugar este juego y tú, así como en la infancia, ¿no? O sea, oye, ¿jugamos juntos? ¿A qué vamos a jugar? O sea, no hay que confundir esta parte porque cuando lo extrapolas y lo llevas a tu relación cotidiana, sí creo que estamos hablando de situaciones que exceden el respeto. Y justo en ese estilo de vida lo más importante que ellos llevan y que tienen presente es el respeto por sobre todas las cosas. Así es, justo al tratarse de un juego, como bien dices, Roberta, tiene reglas. Y una de las cosas, como todos los juegos, es que tú y yo tenemos que estar de acuerdo para jugar en el mismo momento y tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a jugar y hasta cuándo lo vamos a jugar. De hecho, una cosa también muy envidiable del grupo, les aseguro que muchas parejas podrían envidiarlo si los miraran, es justo la negociación que tienen, es que se reúnen para ver qué es lo que van a hacer y se reúnen días antes por horas. A veces es una hora un día, otra hora otro día, es qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, qué podemos hacer entre ambos, cuáles son tus límites blandos y duros, que en esto se refieren los blandos, es de pues no es algo que yo haya probado, no es algo que me lata mucho, pero estoy abierta a ver qué es lo que pueda suceder y los límites duros es esta práctica definitivamente no la hagas conmigo, por ejemplo, el dolor, es un mito, no todas las personas que practican BDSM practican con dolor, ya lo decías tú, Roberta, cada letra es toda una gama de posibilidades, si nos vamos solo con el bondage, que es restricción de movimiento, pudiera no haber dolor, pero a lo mejor hago bondage mental contigo de no te muevas, no hables, no te mires, así como muy erótico el asunto, no me mires, cosas así, hasta meter cuerdas o esposas o te amarro a la cama y la verdad es que sí, también conocen los materiales, no es con cualquier cuerda, no es con cualquier pinza, no es con cualquier, o sea que también podríamos hablar muchísimo de los juguetes. Y ya regresamos después de esta pausa comercial aquí a más Sexo con Roberta, ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993 el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.